La Universidad Autónoma de Tamaulipas, en Nuevo Laredo, podría impulsar una nueva carrera de administración de transporte debido a que la ciudad es la frontera más importante en Latinoamérica en comercio exterior, por lo que hay gran necesidad de esta. Y es que los directivos de la institución esperan que tras el análisis, esta carrera pueda incorporarse para el 2024. Los cinco programas educativos están muy vinculados a la actividad del comercio exterior, los cinco que tenemos, pero estamos por abrir en el 2024 si la Asamblea Universitaria lo aprueba y si los estudios de pertinencia y factibilidad nos arrojan un resultado positivo, la licenciatura en administración del transporte, licenciatura en administración del transporte es el proyecto para el 2024, pero esperemos a que den los estudios su veredicto, su resultado, y si es positivo, estaríamos abriendo esa carrera para el 2024. En la actualidad son muchos los jóvenes que buscan el profesionalizarse, por lo que las universidades deben contar con amplias carreras. Del interés de la población en tener un mejor nivel de vida, para la industria local, para el comercio, creo que las carreras profesionales que son impartidas son las adecuadas para Nuevo Laredo. La carrera de comercio exterior es una de las más demandadas dentro de la UAT debido a la actividad comercial que existe. Es la carrera más demandada, es una gran carrera, la licenciatura en comercio exterior, aparte acaba de realizarse una reforma curricular y quedó estructurada de una manera muy interesante, muy fortalecida con todas las áreas de comercio exterior vinculadas al ambiente aduanero, respondiendo a la pregunta, entonces creo que está mejor que nunca la licenciatura. Cabe mencionar que la Universidad Autónoma de Tamaulipas tendrá los exámenes de admisión el día 20 de julio para los interesados que quieran ingresar. Con imágenes de Gil Rodríguez, para Erne Noticias, Abdiel Pérez Ibarra.